Son todos los países que van a hacer su agosto en esta oportunidad que está provocando la revolución para el remate, para seguir agarrando pedazos de lo que va dejando la revolución en Venezuela. Muy importante que la gente termine de comprender una serie de realidades de lo que busca el proceso revolucionario venezolano. Cuba no es el objetivo. Si la revolución permanece el objetivo, el resultado de Venezuela, vean Iberia, vean Sudán, vean Somalia. Eso es lo que busca la revolución con Venezuela, volverla pedacitos. Entonces, es muy importante que el mundo entienda y los factores que toman las decisiones dentro de este esquema, que Venezuela hoy se ha convertido en el problema, pero que Venezuela es la solución de muchos problemas. Venezuela entera, comunidad territorial, es la solución de muchísimos problemas. Es un motor de desarrollo, es un motor de oportunidades, es un motor de esperanza. El asunto es, vamos a hacer lo correcto como venezolanos para poder hacerle entender a esos factores que ahí está la respuesta al problema. Simplemente no nos podemos quedar en el enunciado. Como venezolanos terminemos de comprender que tenemos un enemigo interno en el poder, que ese enemigo tiene que ser extraído de raíz, que ese enemigo ha logrado permanecer 20 años en la estructura de gobierno, contando con unos cómplices que dicen defender al país, con una estructura que ha facilitado la destrucción de nuestra Fuerza Armada, con una estructura que ha empujado el abandono del venezolano a Venezuela. Entonces, si el venezolano termina de comprender cada uno de esos puntos, podrá avanzar hacia el camino correcto. Recuperar a Venezuela es posible. Recuperar a Venezuela es un trabajo maravilloso. Recuperar a Venezuela es la mayor oportunidad atractiva a cuanta inversión mundial hay. Porque, como repito, en Venezuela está todo, todo por hacer. Entonces, las oportunidades de nosotros se pierden de vista si se hace lo correcto. América para los americanos. Entender que es el bastión de Occidente, bastión de la libertad. Hoy que vimos esta reunión entre el canciller venezolano y el canciller iraní, canciller iraní, que en Caracas, cuando hubo el evento electoral de los Estados Unidos, dijo que comenzó la muerte de la hegemonía de Occidente. Es decir, el fin de la libertad. Nosotros tenemos que entender que esta América, toda esta América de americanos, tiene que ser para el desarrollo de la libertad. Tiene que ser ese evaluante que fortalezca a Occidente. Quise evaluarte que en ese momento, cuando el muro de Berlín, esa necesidad de que Occidente tumbara toda la cortina del este, era una realidad. La realidad y la transmisión del pensamiento correcto, de los valores y principios que van dentro del marco de la libertad, es una necesidad con la cual cada individuo tiene que comprender para poder entender la necesidad de hacer lo correcto. Puede sonarle a la gente teórico, pero creo que es fundamental que la gente comprenda que lo intangible es fundamental para Dios.